Antonia Valtierra Flores de Culhuacán, 70 años. Vivo en Toluca y me quedaré dos meses aquí en Villacuapa para cuidar a una prima que está enferma. Sin embargo, yo cada año pongo una ofrenda el Día de Muertos, especialmente a mi abuelito. A mi tata le gustaba el pulque, pero ahora me pregunto dónde lo conseguiré. ¿Ustedes saben? ¿Pueden ayudarme? Déjame ver quién tiene cara aquí. No, en los restaurantes folclóricos, ¿no? Sí. Casi siempre ofrecen. Creo que en ese restaurante, en Tlalpan. Ajá, ¿en la hacienda? No, ¿cómo se llama? En Arroyo. Arroyo, en Arroyo, siempre hay pulque. Pero ahí está cerca Xochimilco, puede ir ahí. También. Leonardo Ramírez Flores, 43 años, de Los Reyes La Paz, Estado de México. En Villa del Carbón, en el pueblito La Esperanza, hay buen pulque. Pero hay una familia que va al mercado a vender tlacoyos, sopes y pulque. Soy transportista del aceite comestible La Cocinera. Estoy en el Estado de México y vengo de Mérida. A veces me toca transportar sal y me mandan a diferentes partes de la República. 47 años, Susana Hernández López, llama de Portales. La pulquería se encuentra en Eje Central, Lázaro Cárdenas, esquina con Necaxa. No hay pierde, porque está enfrente de los bomberos. Gracias por su programa y les comparto que a mi hijo de 19 años ya le gusta escucharlos. Permítanme. Y desayunamos con ustedes todos los días. Mario Rivera Calderón, 63 años. El pulque también lo pueden encontrar en Calzada de los Misterios, Colonia Peralvillo, cerca del mercado de Beethoven. La pulquería se llama La Atlas Calteca y encuentra de todos sabores. También en la Colonia Morelos, frente a Telmex, en Congreso de la Unión, ahí se ubica otra pulquería, pero no recuerdo el nombre. Neutle le llaman al pulque, ¿verdad? Sí. Néctar de los dioses, agua de las verdes matas. Tú me tumbas, tú me matas, tú me haces a la gata. Y dicen que es una bebida limpia y pura, que no admite adulteraciones porque se echa a perder. Entonces, los curados deben tener limpieza absoluta, ¿no? Y fruta de primera. Yo me acuerdo, yo de niña siempre fui muy pálida. Y le decían siempre a mis papás, denle pulque y va a ver que bien chapeada se va a poner. ¿Y todavía sigues tomándolo? Sí. ¿Cómo me ves? Sí, era lo que decían, que es muy bueno para las chapitas de volada y chamaquero. ¡Ándale! A ese sí le entraste con ese propósito. Departamento de damas, decía, junto a la pulquería, ¿no? En donde las señoras, bueno, los niños también, los mandaban de su casa a la hora del almuerzo porque los mayores tomaban pulque. Y estaban acostumbrados y luego llegaron a decir que tenía casi, casi la graduación de la carne, que así de nutritivo era. No, lo que pasa es que después empezaron a vender unas compañías gigantescas cerveza y cambiaron esa bebida clásica tradicional. Por la cerveza. Oye, vivíamos ahí por La Viga, ahí por cuando era Jamaica, y venía una señora a visitar a su familia ahí en una vecindad que vivíamos. Eran por ahí de rumbo de Toluca y traía un niñito chiquito. Y luego estaba el niño, chille, chille, y no se le daba de comer y no se callaba. Y ya fue la señora y le compró su litro de pulque. Era un niño que lo amamantaba ella, pero quería pulque él. Chiquito, oye, pues de pecho. Pues se acostumbra, depende de lo que les des a los bebés, se acostumbra. Sí, a mí también me ha llamado mucho la atención ahorita porque ahí en Insurgentes y Durango hay una pulquería, pero hay puros jovencitos. Entonces me dijeron un día, fuimos a comer, me dice vamos a probar un pulque. Y dije, bueno, puros jovencitos. La única persona mayor ahí era yo. Entonces, pero todos sacan un pizarrón así muy chistoso. Pero no muy mayor, muy mayor. No, eran jóvenes, no de, bueno, yo tengo 27. Se quedó pensando y vio su cumpleaños al revés. No, pero sacan un cartelón, bueno, un pizarrón. Y ahí ponen todos los días, hacen el cambio de sabores. Dicen guayaba, zarzamora, piña. Y el otro día pusieron cacahuate especial. Y dije, ¿a qué sabrá el cacahuate especial? Tenía chilito, pero sabía rico. Pero es eso que entre los jóvenes se está cundiendo ya la gracia por querer probar el pulque y algunos otros alimentos. Porque igual tenían de botanitas, gusanitos y totopos y molcajetes. Pero curiosamente yo sabía, ¿no? Todas las personas que había visto que eran buenas para el pulque, pues eran personas mayores. Y ahora, ¿no? Los jóvenes son los que están acudiendo a sus recetas. ¿Cuál es la dirección? A ver, dígamela despacito para apuntarla. Insurgentes y Durango frente al Metrobús. Es María del Carmen, la señora de la canción, que viene ofreciendo estas gardenias, perfumando este ambiente. Y dice que son dos gardenias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que te dan todo el calor, de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro terreno. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que... A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán como cuando estás conmigo. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Y hasta creerán como cuando estás conmigo. 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 Y hasta creerán como cuando estás conmigo.